Bienvenido al curso de PKP School Proceso Editorial en OJS 3.3. En este curso veremos cada paso del flujo de trabajo del proceso editorial en OJS 3.3, incluyendo el envío, revisión, corrección y producción de un artículo. Además, aprenderás acerca de los diferentes roles que participan en el proceso en OJS, desde que el autor envía su trabajo hasta que el editor publica un nuevo número. Puesto que hay diferentes roles involucrados en el proceso, trabajaremos con este grupo de actores que jugarán el rol de editores, autores, revisores, etc. Los iremos conociendo conforme su rol aparezca en el proceso editorial. Si no has tomado el curso previo Configuración de una revista en OJS 3.3, tal vez quieras hacerlo antes de comenzar este. El curso anterior te proveerá de una revista de demostración que puede ser utilizada para probar los conceptos que veremos en este curso. Si has usado otras versiones de OJS, reconocerás muchas similitudes con esta nueva versión y características importantes de la versión 3, como la flexibilidad en las fases del proceso y quién está involucrado en ellas y las herramientas para comunicarse con los usuarios en los envíos. También encontrarás características nuevas de OJS 3.3, como los nuevos filtros que los editores pueden utilizar, la identificación de los tipos de archivo, la desactivación de secciones y la posibilidad de revertir el rechazo de los envíos. Cada módulo de este curso consiste en un objetivo de aprendizaje, un video, en algunas ocasiones incluirá lecturas adicionales, una actividad y discusiones. Por favor, siéntete libre de compartir tus preguntas, pensamientos y experiencias conforme avances en los módulos del curso. Este curso es completamente gratuito y te invitamos a realizarlo a tu propio ritmo. Al finalizar, tendrás una buena idea de cómo OJS 3.3 te ayudará a llevar el proceso editorial de tu revista. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!